En la conferencia de prensa, me hicieron una pregunta respecto a unas declaraciones que había hecho el licenciado Roca, el presidente de Techin, y decía, hoy sale la tapa, en uno de los diarios que yo cargué contra Pablo Roca. Yo no cargué contra Pablo Roca, dije cuál era mi visión, como él dijo la suya, yo dije la mía. Y me quedaron cosas por decir. Y simplemente dije, bueno, cuando una empresa maneja rubros tan importantes como el monopolio de la chapa para fabricación de autos, el monopolio de la chapa para envasar alimentos, el monopolio de la chapa de la línea blanca para hacer heladeras, lavarropia y demás. Y además, está fuertemente protegida por una política arancelaria activa del gobierno nacional, por una política de cambio administrado por el gobierno nacional que es netamente favorable a la industria. En realidad el artículo en donde habla él en el diario Clarín no está firmado. Eso nos extrañó mucho porque hay opiniones del que hace la nota. Dice, a partir del 2003, dice que el gobierno perdió el rumbo. Dice, es difícil que la Argentina vuelva a crecer por el cuello de botella energético. O sea, desde 2004 ya construimos 8.000 megavatios. Construimos 2.400 kilómetros de gasoductos, cuyos, o sea, se aumentó un 23% de la longitud de la red de gasoductos, incorporando 27 millones de metros cúbicos de gas al sistema. Los que le salieron a todo el país, a todos nosotros, 18.600 millones de pesos gastó la Argentina en esas obras. ¿Sabe cuánto facturó Techín? 10.000 millones de los 18.000. El costo de un obrero industrial en la Argentina es de 24 dólares por hora contra 12 dólares en México y contra 9 dólares en Brasil. Eso no... Está en el clarín de ayer. Ahora, muchachos, ustedes empiecen a preocuparse, porque a mí me parece que en la Argentina no hay malla de contención política para que un obrero industrial calificado gane 9 dólares en la hora. No sé quién va a bancar eso. La productividad del 2003 a la fecha creció 4,8% por año. Eso quiere decir que cada operario de estos que le cuesta tanto pagarle 24 dólares, le produjo casi un 5% más. Y en términos de valor neto, pasó de 14.500 dólares de producto por operario a 48.000. Algunos le dicen plusvalía, nosotros le decimos rentabilidad. Bueno, ese lo hacemos todo a él. Esto es lo que nos dice. Los obreros que trabajan en Techín tienen subsidiado el gas, tienen subsidiado la luz y tienen subsidiado el transporte. Porque este es un gobierno peronista que está con la gente y hace que la gente pueda optimizar sus recursos. Ese dinero que no se va en los servicios, que estamos peleando tan finito el esquema tarifario todos los días, y que en realidad el cuello energético del que habla él es que quiere que le aumente la luz a la gente y se la baje el más a él. Esa es la competitividad. Que no se anima a plantearlo en términos reales, pero es así. Estas ventajas que tiene la gente a través de los subsidios y el transporte hacen que la gente gaste el dinero, ese dinero que ahorra en esos servicios lo gasta en la tienda del pueblo, en el café del pueblo, lo gasta en cada uno de los distritos donde ustedes administran. Yo no cargué contra nadie, simplemente, claramente, no estoy de acuerdo con esto. Y me parece, que he dicho en términos gauchescos, que Paolo Roca hable de competitividad cuando tiene una empresa que es monopólica, además está protegida por el Estado, digamos de competencia que podría ser agresiva del exterior, hable de competitividad, me parece que es como hablar de la soga en la casa del horcado.